Santa Rosa de Lima es la patrona del Este de Mendoza. Hubo muchos festejos y la presentación... Ay, pará, mira, pará un costado. Estamos con una de las caras más bonitas de Boomerang. Nos encontramos con Melisa Sastre. Melisa, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo bien. Contame, ¿me haces un pequeño balance de lo que fue este 2013 en Boomerang? La verdad que fue muy lindo, con mucha acumulación de experiencias. Y estoy aprendiendo, espero seguir bien con esto. Ricardo Darín, uno de los actores más prestigiosos... Ay, pará, que me venga, hay una mosca. ¿Cómo te ha tratado la pantalla y la gente? La verdad que re bien y espero seguir así. Si estás viendo nuestro programa en su versión original, te digo que está por salir al santo la barra. Ay, no, pará, ¿lo dije al rey? La barra le está del santo. Dale. Si estás viendo nuestro programa en su versión... Si estás viendo nuestro pro... ¿Ah? Dale. Si estás viendo nuestro programa en su versión original, te digo que está por salir la barra al estadio del santo. Y si te lo perdiste, le estás mirando una de sus repeticiones... Ay, no, una de nuestras. Bueno, bueno, lo voy a enseñar otra. Si estás viendo nuestro programa en su versión original, te digo que está por salir la barra al estadio del santo. Y si estás mirando alguna de nuestras repeticiones, te cuento que te perdiste esto. Si estás mirando... Nuestro programa... Si estás mirando... Si estás mirando nuestro programa en su versión original, te digo que está por salir la barra al estadio del santo. Uy, chaché, el pelo se me corre. ¿Qué expectativas tenés para este 2014 con Boomerang? Para este 2014 espero dar más, crecer como conductora y seguir estudiando esta carrera que tanto me gusta, comunicación social. Así que, bueno, espero dar lo mejor. Bueno, un saludo para Boomerang y gracias por todo lo que nos han dado. Como todo lo bueno termina, se terminó este Boomerang. Recordá que si te perdiste el programa o querés revivir alguna de las notas, ingresando en www.surmedios.com Chau, nos vemos en 7 días. Acordate, todas las semanas te tiramos un Boomerang.